Puerto Rico carga con una crisis fiscal que ha sido heredada de gobierno a gobierno y con el tiempo degradándose en diversas categorías en el sector empresarial. En el año 2020, el Banco Mundial ha colocado a la ISL en la posición número 65 de los países con mayor facilidad en hacer negocios, posición que se compara con el año 2006 cuando era 18, bajando 47 puestos, un deterioro que representa más del 200%. La 936 llegaba aquí fácil, hacía unos esfuerzos de presentar y venían porque era fácil. Ahora, nosotros desperdiciamos 10 años del periodo de transición del 96 al 2006 para cambiar la economía de Puerto Rico en esos 10 años. Lo desperdiciamos. Y te puedo decir, yo llegué al Banco de Desarrollo y en 90 días perdía 4 billones de pesos de fondos. El banco se nutría de fondos 936. Y yo me dije a mí mismo, yo venía a ser el chief lending de Oriental, que cómo es posible que nadie haya planificado esto antes. Ante este panorama nace un acuerdo de entendimiento entre la Universidad de Puerto Rico y organizaciones del sector privado que buscarán trabajar sobre lo que pasó para desarrollar estrategias ejecutables en torno a los sectores que representen un nuevo impulso económico. ¿Qué tenemos que legislar para cambiar y lograr ese propósito? Tanto desde la economía, desde empleo, economía de conocimiento, enfoque de atracción, cómo cambiamos las cosas, etc. O sea, que hay que hacer una serie de acciones. Por eso nos dimos unos parámetros de año específicos, porque hay unas cosas que son más difíciles de lograr, porque no dependen absolutamente de Puerto Rico, pero sí hay que crear las condiciones de clima de inversión y de oportunidad. Y para eso es este grupo, nos vamos a convertir entonces en los embajadores del cambio. Como parte del Acuerdo del Capital Humano de la Universidad de Puerto Rico colaborará en la creación de un mapa de emprendimiento. Lo que estamos haciendo es creando, complementando ese mapa desde la creación de la idea hasta la creación del producto o del servicio y de esa manera poder seguir desarrollando la economía de Puerto Rico. Así que esto es el principio de muchas alianzas, porque lo que nosotros entendemos en la Universidad de Puerto Rico es que yo como presidente, es que lo que necesitamos ahora mismo es inversión, porque las ideas, los puertorriqueños son muy innovadoras y tenemos ya las patentes que se anunciaron esta semana, tenemos mucha iniciativa para generar estas ideas. El Puerto Rico Conference busca marcar el inicio de una posible nueva economía. Para ello, el 26 de febrero, importantes personalidades de la Academia, economistas y emprendedores dirán presentes en el Hotel Sheraton. Paco Francisco Reyes y Félix Alemán, Notic 6360.